Oración para dormir, escúchala y te dormirás en tres minutos. Antes que nada, por favor, cierra tus ojos, toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por tu amor y tu misericordia, porque aunque a veces fallo, nunca te apartas de mi lado. Pero, en esta noche, antes de relajarme y disponerme a dormir, quiero hablar contigo. Quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz. Sin embargo, a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante, pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor, porque sé que aunque pasan los años y aunque no te pueda ver, tú estás aquí. Señor, en ti confío, pongo mi corazón en tus manos. Te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que sólo tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. La noche de hoy, en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar. Y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Alienta mi espíritu, brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Que tu presencia y tu serenidad, Señor, me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté llena de tu presencia. Declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir se sujetan a tu santo espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que dormiré lleno de paz y tranquilidad, así como tu palabra lo dice en Salmos 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría de tu creación. En donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de protección durante estas horas, pues tú eres el guardián protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Limpia mis pecados y mis heridas durante este sueño profundo y permíteme ser una nueva persona y mejor cada mañana. Abrázame y ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más, porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz. Que mi almohada sea tu regazo, que me cobijen tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón, que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Jesús, tú eres nuestro mayor refugio, el que nos mantiene bien seguros. Líbranos de cualquier enfermedad, sé nuestra mayor protección durante esta noche mientras dormimos. Danos una noche colmada de salud para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza y así poder enfrentar un nuevo día con alegría y sabiduría. Solo esperamos que nos inundes de paz y nos cuides con tus ángeles celestiales. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, quien nos abriga en las noches de frío y nos relaja cuando las preocupaciones atacan. Por eso dejo en tu presencia todas mis preocupaciones y te pido que me tengas bajo tu mirada piadosa. Y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todos encuentren respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Gracias, amado Dios, porque sé que escuchas mi oración. Gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos. Antes de dormirme quiero dejar esta noche en tus manos. Te pido que cuides de mí, de todos mis seres queridos, que nos concedas un buen descanso y que mañana sea un día colmado de oportunidades, propósitos, bendiciones y bienestar. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Si ya estás por irte a dormir, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y siente la presencia de Dios. Un día más está culminando, Señor, y vengo a agradecerte por todo lo que me has dado hoy. Me dispongo a culminar este día en tu presencia. Vengo a encontrarme contigo para que me brindes paz antes de dormir. Paz en mi mente. Paz en mis emociones. Paz en mi cuerpo. Paz, serenidad y tranquilidad es lo que busco. Lléname de ti. Déjame sentirte en profundidad y experimentar la paz del silencio. En tus brazos me acuesto para que en el fondo de mi interior resuene la sabiduría de tu palabra. Que se haga presencia en mi alma para que a la luz del Espíritu mi vida, mis acciones, mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo. Envía a tus ángeles, Señor, para que cuiden de mí esta noche, para que cuiden también a todos los que vivimos en este hogar. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes, conociéndote, caen en el pecado. Padre celestial, dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación o estrés que pueda haber y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí, sanándome todos esos rincones que me duelen. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos. Cuando pienso en ti, Señor, mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y para con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que ya está terminando. Tu amor es el que nos sostiene y nos protege. Tu perdón siempre nos brinda una nueva oportunidad para aprender de nuestros errores y mejorarnos día a día. Gracias por darme la oportunidad de ser útil y de tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de esa manera servir a la humanidad. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que pueda andar. Mis ojos se van cerrando, mis párpados comienzan a pesarme. Siento tu peso Dios sobre mí. Siento tu presencia cuidándome, consolándome. Porque no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato. Porque hay confianza, porque me conoces, porque yo también te conozco. sé que eres el Todopoderoso. Gracias por haberme permitido ver en este día cada uno de los logros que he alcanzado. Son logros importantes que me han hecho sentir en libertad con tu fuerza y tu amor. gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares, por rodearme de gente maravillosa que me quiere y que se preocupa por mí. Ahora me siento mucho más libre y feliz. Gloria a ti, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio de un sueño pacífico, liberándome del estrés y del agotamiento que acumula estos últimos días. Ahora te hago esta humilde plegaria porque te lo mereces, porque todo lo que tengo proviene de ti y te lo agradezco. bendito y alabado seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por darme toda bendición espiritual, porque antes de crear este mundo ya estaba en tu mente. Gracias por haberme adoptado y aceptado como hijo tuyo. Gracias también por las personas que están a mi lado y que a través de ellas me hace sentir que me cuidas y me quieres. te pido que yo también pueda ser un lucero para las personas que no te conocen, que pueda aprender de aquellos que tienen una relación más estrecha contigo también. Gracias por hablarme en lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle de la vida. gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día a día. Humildemente te pido que me des la gracia de superar toda situación difícil y que las pruebas lejos de separarme de ti me hagan experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. Cuídanos de los enemigos, de la envidia, del rencor. Sé nuestro fiel amigo y haznos personas de bien llenas de amor, de paz y de bondad. Permanece en nuestras almas y haznos tan puros y nobles como tú. Ayúdenos a que nunca falte el pan en nuestra mesa, la ropa que nos viste, la paz en nuestro espíritu ni la fe en nuestros corazones. Permite que nos entendamos, que nos ayudemos y que juntos podamos crecer como una familia unida en tu nombre. Danos la fuerza y la sabiduría para trabajar con amor y así ganar el sustento para mantener una vida digna y ayúdanos también a solucionar los problemas económicos para borrar todo rastro de deuda o escasez. Porque quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño. quiero que mi vida sea mejor, más consciente tanto de mí mismo como de los demás. Que nada ni nadie pueda robarme la sonrisa. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que a veces parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. sin más me despido y gracias por escucharme y darme un sueño reparador una vez más en el nombre de nuestro amado Jesús Amén. Ahora concéntrate en todo lo que quieres lograr mañana así mientras duermes Dios te dará todas las respuestas y sabrás hacerlo con exactitud. Confía en el Señor y haz el bien habita esta tierra y sé fiel deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas encomienda tu camino al Señor confía en Él y Él actuará hará que como la luz resplandezca tu justicia como el mediodía tu derecho Salmos 37 3 5 Oración para dormir con Dios Quien en Dios confía nada le falta Por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y tan solo fúndete en las palabras de Dios déjate llevar y deja todas las preocupaciones de lado Amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí permite Padre Celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía preenaltecer tu santo y poderoso nombre te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido bendecida y encomendada por ti gracias Señor por escucharme oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi Señor que grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo padre amado tu que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos guardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío todo poderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cura y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración permites que el Espíritu Santo entre en ti verás como cada músculo de tu cuerpo se irá relajando porque cada célula de tu ser estará envuelta del Espíritu Santo protegiéndote contra todo mal contra toda enfermedad contra toda malicia tan solo confía Dios está aquí cuidándote tan solo confía porque quien en Dios confía nada le falta si ya prácticamente te dormiste apaga tu celular apaga tu televisión y tan solo descansa y mañana tendrás la energía que Dios te volverá a regalar con la bendición del Espíritu Santo y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer te cuesta dormir haz esta oración y duerme profundamente cierra tus ojos relájate permítete sentir y disfrutar de la compañía de nuestro Dios todopoderoso ve a tu interior préstale atención a tu respiración habita tu cuerpo siente tus emociones y observa tus pensamientos respira habita siente y observa amado Dios te entrego esta plegaria con toda la fe de mi corazón porque sé que es el mejor móvil para recargar mi cuerpo con salud y vitalidad porque descansar profundamente es lo que nos permite al otro día hacer todo con diligencia inteligencia y sabiduría por eso esta noche te dejo que entres en mi cuerpo amado Dios de la luz para que alejes de mi mente todo tipo de preocupaciones para que despejes mis dudas y deje de lado los problemas de hoy porque ahora no es tiempo de resolver nada sino de descansar y dormir en paz cierro mis ojos y te agradezco por cada una de las bendiciones que me has concedido hoy tanto las grandes como las pequeñas que a menudo pasan desapercibidas agradezco la salud la familia los amigos y todas las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que me has brindado hoy ahora te pido Señor que me ayudes a soltar todas las preocupaciones y ansiedades que me impiden descansar plenamente enséñame a confiar más en ti sabiendo que estás en control y que todo ocurre según tu perfecta voluntad permíteme dejar en tus manos todos mis miedos y cargas confiando en tu infinita bondad y sabiduría desde mi interior siento el palpitar de la vida siento ahora mismo cada latido de mi corazón mis pulmones llenándose de aire mi sangre recorriendo todo mi cuerpo me siento vivo estoy vivo me permito sentir cada emoción sin juicios ni resistencias permito que cada emoción que experimento fluya a través de mí como las olas del océano en esta entrega sincera encuentro la fuerza para sanar las heridas del pasado y liberar las cargas que me impiden crecer reconozco mis errores y las veces que te he fallado tanto a otros como a mí mismo y te pido perdón por mis acciones equivocadas busco tu gracia para poder perdonarme a mí mismo y a los demás Señor ayúdame a aprender y crecer a partir de mis experiencias te entrego mis preocupaciones y ansiedades confiando en que tú eres el dador de la paz el dador de la felicidad y la tranquilidad que mientras duerma tu Espíritu Santo trabaje en mí guiándome hacia la reconciliación y la paz interior porque sé que has enviado a tu Hijo Jesucristo para redimirme y perdonarme recibo tu perdón con gratitud y te pido que transformes mi corazón renovándolo con tu amor y gracia en cada respiración consciente me conecto con el pulso de la vida misma recordando que soy parte de la creación de Dios de todo el universo me uno a la danza de la creación en armonía con paz interior me siento en unidad con toda la creación reconociendo que somos uno con el cosmos y que nuestras almas están entrelazadas cada persona que conozco vino a mi vida a mostrarme algo a aprender algo y lo agradezco de corazón con profundo agradecimiento y amor honro mi conexión con Dios desde mi interior y me entrego al sueño profundo donde la experiencia de la vida continúa en su constante evolución Señor regálame el don de discernir entre lo que me sirve y lo que debo desechar para vivir según tu voluntad permíteme tomar mi cruz con paciencia y abrazarme fuertemente a la tuya muéveme con tu santo espíritu que me acompañe siempre en todos mis retos y también en aquellos momentos de desolación que a veces siento y que me dificultan continuar en la lucha por ser cada día mejor amado Dios en tus manos encomiendo mi tranquilidad regálame la paz que tanto deseo para que la debilidad no se apodere de mi mente en los momentos de estrés haz que todas las malas energías se vayan de mi entorno ahora mismo no permitas que los seres malignos continúen cumpliendo su propósito de sembrar el mal y la tristeza hoy vengo a ti amado Dios buscando paz para mi mente limpia por favor mi corazón de las cargas que estoy llevando lléname con tu amor y misericordia dame la fuerza para vivir de acuerdo a tus enseñanzas y valores desde mi interior perdono y me perdono extendiendo compasión hacia mi mismo y hacia los demás reconozco que soy un ser en constante evolución aprendiendo y creciendo en este viaje terrenal y mañana al despertar me sumergiré en un estado de plena conciencia y lúcidez consciente de que cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender me comprometo a estar completamente presente en cada momento que se presente ante mí desde el instante en que abra los ojos respiraré profundamente permitiendo que el aire fresco de la mañana llene mis pulmones y revitalice mi ser con cada inhalación absorberé la energía renovadora del nuevo día sentiré cada paso firme que dé conectándome con la tierra bajo mis pies y la energía que fluya a través de mí reconoceré la bendición de estar vivo y de tener la oportunidad de experimentar otro día más lleno de posibilidades y lleno de potencial cultivaré la presencia consciente en cada tarea que realice ya sea pequeño o grande desde las tareas cotidianas hasta los desafíos que puedan surgir me comprometo a enfrentarlos con atención plena y determinación estando atento a mis pensamientos emociones y sensaciones físicas observaré cualquier resistencia interna o distracción que surja y la abordaré con compasión y aceptación y al finalizar el día reflexionaré sobre mis experiencias con gratitud y aprecio por cada momento vivido reconoceré el crecimiento personal que obtuve en la conexión más profunda con mi ser interior que se haya manifestado a lo largo del día que esta práctica de plena conciencia me guíe hacia una mayor claridad mental paz interior y conexión con el mundo que me rodea para que cada amanecer sea una oportunidad para estar más despierto y más consciente listo para versar la plenitud de la vida con todo mi ser buenas noches amado Dios en tu seguridad descanso tranquilo amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba compártela y comenta no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa nos encontramos mañana en la oración diaria que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer poderosa oración para dormir en cinco minutos te dormirás profundamente cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad Salmos 4 8 por favor relaja todo tu cuerpo cierra tus ojos y siente la presencia de Dios en tu habitación y escucha con mucha atención Dios del cielo y de la tierra en esta bella noche quiero poder alabarte con todas las ganas de mi ser y para ello deseo sentirme libre de todo dolor y tristeza te pido que pases tu mano sanadora sobre mí dame la salud física emocional y espiritual para poder vivir como discípulo tuyo y no fallarte a ti ni a las personas que amo te pido que en esta noche derrames las gracias de tu espíritu santo en mí para que mañana pueda obrar dignamente como hijo tuyo grande eres mi Dios en esta noche en que tu amor recae sobre mí grande eres porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida grande es tu nombre en toda la tierra grande es tu bondad grande eres porque me ayudas a estar mejor cada día esta noche te entrego todo lo que soy con tu presencia en mi corazón todo será llevadero y calmo gracias señor por mi vida por cada instante de tu gracia en el que siento tu presencia tú mi único Dios el que está siempre a mi lado para bendecirme y para ayudarme a salir adelante te suplico que la fuerza de tu espíritu santo descienda sobre mí y me ayude a no darme por vencido te pido que por tu luz me transmitas tu espíritu consolador que sea capaz de esclarecer mi entendimiento para que pueda descubrir tu voluntad y así progresar en el camino de tu gracia redentora dame sabiduría para poder actuar con acierto en las situaciones de dificultad y que todas las decisiones que tome me acerquen a tu lado permite que pueda aprovechar cada suspiro que me das cada aliento que tengo de vida y que sepa vivir sin tantos apegos que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz que no olvide nunca que me has hecho una promesa que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el final del mundo ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total mientras me imagino a tu hijo amado Jesús el autor y consumador de mi fe es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos confío completamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento si necesito si necesito hablar habla por mí si miro mira por mí y si escucho escucha por mí siempre habrá una ocasión para que cometa un error pero te ruego que seas tú quien interceda por mí amparo de mi vida sanador de mi ser confío en ti mi Dios porque sé que eres mi salvador y el escudo de mi vida te alabo y te bendigo en esta noche porque sé que me acompañarás cada instante me reconozco bendecida por eso me lanzo a vivir de un modo distinto dirige mi corazón y mis pensamientos para hacer lo que tú esperas que sea y pueda dar testimonio de tu presencia en mi vida ayúdame a solo pensar en lo positivo nunca más mirar al pasado gracias por todas tus grandes bendiciones continuaré trabajando y luchando entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo hazme próspera que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga deseo la paz si deseo ser feliz y exitosa deseo el bienestar de todos y no solamente el mío que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí soy tu hijo pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día te agradezco Dios por tu generosidad haz que sea digna de tu bendición ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino yo no soy perfecta y por eso quiero pedirte perdón por todos los errores que he cometido el día de hoy humildemente te pido que perdones mis fallas pues he obrado mal y te he ofendido por eso gracias porque no me falta el aire ni las ganas de vivir gracias también por todo lo aprendido por darme las enseñanzas que necesito ven Señor dame la fe que necesito para descansar tranquila derrama tu amor en todos los que habitamos este hogar y gracias por estar aquí en este momento al finalizar este día te doy gracias Dios mío por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad se fuman todos los miedos y reina el amor dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad te lo pido en el nombre de Jesús amén muy buenas noches hermanos y hermanas todas las preocupaciones y el estrés que llevas es inútil puedes confiar en que el Señor se encargará de todo lo que te concierne él sabe cuál es la mejor manera su tiempo es perfecto él es el calmante el pacificador el que da la paz el que levanta la carga el que trae la esperanza nada es demasiado difícil para él él es verdaderamente nuestra paz entonces cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y agradezcámosle por este día que nos regaló y para que nos dé un sueño reparador amado Señor de los cielos grandísimo y gloriosísimo Padre cubre con tu gloria mi cuerpo bendice mi espíritu que busca un descanso profundo esta noche engrandece la fe de este ser que reza tus pies Santo Padre glorificado seas en tu reino en los cielos y en la tierra tu bendición sea para nosotros en la tierra para los que creen de verdad e ilumina también a quienes aún no creen en tu poder que toda la gloria que posees se postre sobre nosotros para ser mejores personas hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia mi Señor estoy agradecido estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso bendice esta noche para que mi descanso sea pleno para dormir profundamente escucha la plegaria de este siervo fiel santos el Señor tuyos el cielo la tierra y el universo entero acude a mí dame un descanso reparador para continuar la labor que me encomiendas permite que mi vida sea útil y toda acción sea en tu nombre amado Padre bendice esta noche pues estoy a punto de dormir te doy las gracias por el buen día y por la manera especial en que me has cuidado hoy gracias por los momentos de diversión por los momentos de tranquilidad y por ayudarme a aprender cosas nuevas cada día gracias por amarnos aun cuando desobedecemos o tratamos de hacer las cosas a nuestra manera ayúdanos a elegir siempre tu camino Dios porque siempre es el mejor y perdóname por las cosas malas que a veces sin querer hago esta noche oro por todas las personas que no te conocen para que lleguen a entender tu amor también bendice a mi familia y gracias por los buenos momentos juntos y aun cuando estamos separados porque los llevo en mi corazón bendice también a mis amigos y a todos a quienes amo gracias por la casa que me has brindado que me da un buen lugar para dormir calentito y protegido ayúdanos a descansar bien danos sueños de paz y envía a tus ángeles alrededor de nuestra casa para que nos protejan durante toda la noche enséñanos a confiar en ti y amarte cada vez más eres bueno eres grande y eres fiel Dios y te queremos eres el lugar más seguro tú eres el Dios de la gracia perdonadora en ti es donde crece cada semilla de fe por eso esta noche voy a plantar las siguientes semillas con mucha fe para que en los próximos días florezcan como las flores en primavera a continuación pídele a Dios todo lo que deseas en los próximos días con mucha fe para que tus semillas sean plantadas en tierra fértil y si lo deseas puedes escribir tu petición en los comentarios para reforzarlo más mientras terminamos de agradecer por esta noche que nos regala amado Dios tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos ves nuestros profundos deseos entiendes nuestro cansancio y secas cada lágrima que pueda haber en nuestro corazón caminas a nuestro lado todos los días eres un amigo constante te quedas con nosotros toda la noche siempre podemos contar contigo porque eres omnipresente omnisciente y nada se te pasa sé que estás presente todos los días de mi vida y estoy eternamente agradecido agradecida de que no me dejas solo en mis momentos de debilidad gracias por ayudarme a encontrar tu fuerza y esperanza en mi ser y seguir adelante aún en los momentos más difíciles esta noche te entrego todos mis sentimientos todos mis pensamientos para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor gracias Señor por preocuparte por mí en este momento recuerdo todas las veces que me has sido fiel porque eres una roca bajo mis pies y una fortaleza segura a mi alrededor ven y protege mi corazón protege mi mente y cubre todo mi ser con tu amor infinito pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de luz y sabiduría para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuelva hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumulé en los últimos días esta noche ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad te pido que clarifiques mis ideas y me permitas actuar en tu nombre buenas noches amado padre nos reencontramos mañana en un nuevo amanecer en el precioso nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente ve relajando cada músculo de tu cuerpo concéntrate en tu respiración y siente como tus párpados pesan cada vez más relaja tu boca relaja la lengua y duerme profundamente nos reencontramos mañana en otra oración poderosa que tengas un profundo descanso bajo la claridad del Señor Todopoderoso y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración super poderosa para dormir en paz deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Salmo 37 4 Mientras te preparas para dormir focalízate en todo lo que quieres para mañana pídeslo a Dios de corazón y si lo deseas escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más Amado Dios ya me estoy preparando para descansar y no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato contigo porque hay confianza porque me conoces porque yo también te conozco y sé que eres el Todopoderoso esta noche pongo en tus manos mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones me confío completamente a ti mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia y valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar permíteme permíteme decirte siempre lo que mi corazón siente lo que solo a ti te puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso porque sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso sé que es tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y en cada instante de mi vida envía a tu espíritu santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia señor por medio de tu espíritu de conocerte aún más de amarte aún más de experimentarte en cada instante de mi existencia eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga gracias también porque esta noche puedo dormir tranquilo sabiendo que en tus brazos estaré con total seguridad me dispongo a culminar este día en tu presencia te entrego las fatigas de este día tómame guíame y lávame mientras duermo restaura todo mi ser echa fuera todo lo que no me lleve a ti tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permíteme seguir experimentando tu amor incondicional bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos y danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección te doy gracias también Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela a los que están angustiados y deprimidos ayuda a quien vacila en su fe Señor enséñame cómo elegir mis caminos que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión quiero salir cada día a dar lo mejor de mí por eso te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor dame energía en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones hoy ha sido un día maravilloso gracias por permitirme ser tu medio para difundir tu amor a otros a través de mis acciones y palabras señor te ruego que las semillas que planteo hoy estén en tierra fértil y te pido ayuda para regar esas semillas con tu bendición para que a la hora de cosechar sea una cosecha abundante para repartir entre mis hermanos y hermanas ¿puedo estar mejor mañana? claro que sí por eso quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme si lastimé a alguien para que mañana al despertar mi mochila sea mucho más liviana te doy gracias por prestarme atención en los momentos de oración por favor escucha mis ruegos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre están buscando la forma de hacerme daño te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza le da su alimento según la necesidad el Señor está cerca de todos los que le invocan si de todos los que le invocan pero de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruya a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amado Dios me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida limpia mi corazón renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo también te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él permite que esta noche descanse en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad en el nombre de Jesús amén que tengas unos profundos sueños y si esta oración te ha gustado por favor dale un me gusta y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración de la noche por la familia dormimos tranquilos con Dios cierren sus ojos respiren profundamente sientan la presencia de Dios que baja a su hogar que entra esta noche en cada uno de los miembros de su familia confíen y abran sus corazones al amor incondicional de Jesús y escuchen esta oración con mucha atención amado Dios la noche de hoy descansamos como una familia fiel a tu testimonio tú eres el sempiterno Dios todopoderoso el que todo lo puede en donde nos acobijamos por las noches porque para ti y tu fuerza divina nada es imposible todas las complicaciones y angustias las dejamos en tu presencia te pedimos que nos mantengas vigilados para siempre mantenernos seguros en tu amor Dios misericordioso te pido que durante esta noche con tu amor y bondad renueve nuestros cuerpos que podamos dormir placenteramente y con salud rebosante para así mañana despertar con las energías renovadas porque será un día nuevo para servirte y alabarte que seamos un ejemplo de ti de tu testimonio que sea un día más para hacer el bien y para completar alegremente todas nuestras obligaciones y metas de tal manera como un ave cuida sus pajaritos nos arropamos bajo tu manto allí nos sentimos seguros de toda maldad existente llévate toda preocupación estrés enfermedad y tristeza que pudiese haber mantén nuestra familia siempre unida y no permitas que nada nos separe Señor Padre misericordioso en esta hermosa noche te pido que le des tu divina protección a mis hijos aleja todo mal que quiera acercarse a ellos que con tu majestuoso poder seas tú cubriéndolos de todo peligro quítales todo miedo que nada ni nadie perturbe su sueño durante esta noche y dales un descanso reparador que puedan conciliar el sueño con facilidad entra en sus mentes y relájalas quítale todo el estrés que pudiese haber para que duerman profundamente y rebosados de tu paz Señor tú eres mi todo hoy y mi mañana por eso vengo delante de ti para que toda oscuridad y maldad que haya en el corazón de mis hijos tú los alejes gracias gracias por darles salud y por cada lección de aprendizaje que les diste hoy y que les darás mañana ayúdalos a que te sean siempre fiel y a no caer en las tentaciones del enemigo que quiere que se alejen de tu camino te ruego que tus ángeles protejan a mis hijos y que con tu amor los cubras en el nombre de Jesús también te pido por el resto de mi familia y familiares quiero que seas nuestro amparo y fortaleza durante esta hermosa noche y bendícenos en el nombre de tu hijo Jesucristo para que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo de nuestro ser y las bendiciones que tengas para nosotros mañana al levantarnos se hagan realidad sé un escudo para nosotros sé esa roca poderosa cubriéndonos a nuestro alrededor que tengamos la valentía para seguir adelante a pesar de las pruebas que tú nos pongas adelante danos fuerza de voluntad para vencer toda tentación que se nos presenten en el camino danos por favor voluntad para no pecar danos un corazón lleno de amor como el corazón de tu amado hijo Jesucristo Jesús tú eres nuestro mayor refugio el que nos mantiene el que nos mantiene bien seguros líbranos de cualquier enfermedad sé nuestra mayor protección durante esta noche mientras dormimos danos una noche colmada de salud para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza y así poder enfrentar un nuevo día con alegría y sabiduría solo esperamos que nos inundes de paz y nos cuides con tus ángeles celestiales gracias por regalarnos una vez más una noche más y poder descansar en ti tú eres nuestro Dios todopoderoso quien nos abriga en las noches de frío y nos relaja cuando las preocupaciones atacan por eso dejamos en tu presencia todas nuestras preocupaciones y te pedimos que nos tengas bajo tu mirada y de esta forma estaremos seguros con tu protección Padre amado te doy gracias por el don de mi familia por quienes en este momento te ruego y sobre los cuales ahora te pido que derrames todas tus bendiciones y cumplas en ellos todas tus promesas de amor tú quisiste que tu hijo amado naciera bajo el seno de una familia y le asignaste un padre terrenal San José para proteger su inocencia y cuidar siempre de sus pasos te pido que como el ejemplo de San José pueda yo velar también por los míos sé que con San José como mi guía estaré siempre listo estaré siempre lista para pasar mi vida con mi familia por ellos por ellos y para ellos bendice a mis hijos con tu vida y con tu presencia con tu amor paternal muéstrales caminos de paz y de alegría para que no pierdan nunca la esperanza ni sus sueños se vean truncados por los insabores de la vida que el ejemplo de tu hijo predilecto sea la base sobre la cual ellos construyan sus vidas y que el evangelio sea siempre su esperanza y su apoyo te imploro oh Padre amado que protejas y bendigas a mi familia ven y permanece vigilante sobre nosotros de manera que en la fuerza de tu amor cada uno de nosotros pueda disfrutar de la prosperidad que tú tienes planeada que poseamos el don de tu paz y de la caridad y que seamos siempre esa pequeña iglesia doméstica para que con tu luz y tu verdad demos testimonio de tu gloria en el mundo en el nombre de Cristo Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados y si deseas aprovechar esta oportunidad para pedirle algo en especial al Señor Todopoderoso hazlo con mucha fe Él te está escuchando y si deseas reforzar aún más tu petición te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios hazlo con mucha confianza el Señor está aquí contigo Él te está escuchando y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer gracias 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 gracias